¡Sí, Julio! ¡Sí, Julio! ¡Sí, Julio! Si así no lo hicieran, que la patria se los demande. Hoy seguramente es un día que ustedes no van a olvidar, como esos días en la vida que nos marcan, como el día que tienen su primer hijo y el segundo y el tercero, seguramente acá hay muchos acompañándolos, como el día que se casan, como el día que logran su primer trabajo, como el día que consiguen finalmente comprarse su casa después de mucho esfuerzo. Esos días en la vida de los que no nos olvidamos. Por el esfuerzo que han hecho este año, quiero hablarle a los policías que están en la calle, a esos que le ponen el cuerpo, a los que estaban sin chaleco, a los que no tenían un patrullero y que hoy lo tienen, a esos, a todos y cada uno de los policías que están en la calle, quiero decirles que con el Ministro y todo el equipo hemos tomado una decisión. antes de fin de año y por este año van a recibir un reconocimiento al policía de calle de 2.500 pesos por única vez. Para que vean con hechos concretos que no están solos y que son parte de nuestra familia. Y con esta misma convicción les digo, sí van a estar solos en un solo lugar, si deciden convivir con el delito. Ahí van a estar solos. Es en el único lugar donde no los vamos a acompañar. Porque no es lo mismo el que hace las cosas bien, el que es honesto, el que se fuerza, el que está comprometido que el que no lo hace. El rompan... ¡Finas!